Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionando Tiers y sus Recolors, donde los estamos repasando todos por completo. En este siguiente vídeo vamos acabando con la expansión de la Burning Crusade viendo el siguiente conjunto de armadura, el tier número 6. De este set encontraremos todas las piezas en las bandas de templo oscuro y la batalla del monte Jihal. Además le sumaremos sus recolors que en este caso tendremos mayormente los de jugador contra jugador, ya que aunque tenemos algo similar también en la banda de tumba de Sargeras, esos los veremos cuando toquen los de legión. Sin más, comenzamos. Vamos primero con los equipos de tela viendo el correspondiente al brujo y su tier 6 o vestiduras maléficas, donde cambia la temática a una en colores bastante llamativos, como podemos ver, que son rojos, amarillos y morados. La peculiaridad de este set básicamente es que gracias al casco, periódicamente o cuando hagamos ciertas acciones, saldrán unas salas demoníacas de vez en cuando, lo que hace un efecto único para nuestro brujo. Como recolor tendríamos la misma versión de este set en jugador contra jugador, que compraríamos como de costumbre a los intendentes de área 52. Tendríamos el mismo tier pero en tonos completamente azules y morados, incluyendo el efecto de las alas demoníacas. Cambiamos al siguiente de tela con el sacerdote y su tier 6 o vestimenta de absolución. Como podemos ver, este set en tonos azules oscuros y grises tiene más inspiración para la rama sombral de esta clase y suele ser uno de los más usados por los sacerdotes, o al menos dentro del top 10 de tier más usados. Para su recolor de jugador contra jugador, cambiaríamos los tonos azules por granates, dejando una versión alternativa para añadir a nuestra colección de conjuntos de armadura, ya que además solo nos costará unas pocas marcas de honor. Además, en este caso sí que tenemos un recolor extra para todas las clases de tela, cambiando a tonos blancos y quizás más idóneo para sacerdotes sagrados o disciplinas, aunque perfectamente lo podrán usar magos y brujos. Y encontraremos por supuesto en los jefes de estas bandas. Y pasamos a la última clase de tela, con los magos y su tier 6 o atavío de tempestad, que podremos obtener en estos tonos morados y marrones y tiene además un efecto en el casco, como si condujese la electricidad. Sigue un poco la misma línea que hemos visto en anteriores de la bono incursade de esta clase, por lo que no suele desentorar mucho. Para su recolor de jugador contra jugador, cambiaríamos a tonos rojos mayormente, con algo de dorado, manteniendo el efecto del casco. Aún así, ambos serían exclusivos para magos, así que salvo el recolor de sacerdote en las clases de tela, todos tienen los suyos propios. Cambiamos de tipo a armaduras de cuero, viendo en primer lugar al druide en su tier 6 o arnés de corazón arronador, uno de los mejores sets que tenemos en esta clase. Situado casi siempre como el preferido de los druidas, tenemos esta versión en tonos marrones y granates, que queda bien casi en cualquier raza, y que nunca nos puede faltar en nuestra colección. Para la versión de jugador contra jugador, que compraremos por marcas de honor en área 52, tenemos un recolor cambiando los granates por azulos oscuros, dándole otro contraste diferente, pero que sigue manteniendo la esencia del conjunto, además de que lo conseguiremos bastante fácilmente. Y en este caso, tendríamos además una tercera versión en forma de recolor, para todas las clases de cuero, por lo que podrán usarlo incluso monjes y cazadores de demonio, con esta que vemos en tonos verdes, que sacaremos íntegramente de los jefes de esta banda. En cuanto al pícaro, tendremos este tier 6 o armadura de destripador, exclusivo de clase, y muy conocido también por estar siempre dentro del top 10 de conjuntos de armadura de pícaro. Esta sería la versión en rojos y negros, muy al estilo del tier 2 de colmillo de sangre, aunque sin capucha. Para la versión de jugador contra jugador, tendremos esta que vemos en azules, solo que tiene una peculiaridad, y es que varias piezas, como las sombreras, el cinto, las botas, las muñecas y los guantes, los podremos obtener como piezas sueltas en esta misma banda, no pudiendo completar un recolor completo para todas las clases, pero sí varias piezas para tenerlas disponibles para otros. Cambiando de cuarto, pasamos a las armaduras de Maya, viendo el chamán y su tier 6 o anel de devastador del cielo, que como con el druida, es uno de los set más usados y transfigurados por esta clase, si no el que más. Es curioso que varios de los tier 6 que estamos viendo son de lo mejorcito que podremos encontrar en cada clase. Esta sería la versión en azules, y luego tendremos la del jugador contra jugador cambiando a tonos rojos, que da mucho más contraste con este. Por suerte, este conjunto de armadura suele quedar bastante bien con las razas que pueden ser chamán. Y en este caso mencionar una tercera variante, que si bien no está completa al faltarle guantes, suele tener casi todo para poder usarlo con otras clases de Maya. Será un recolor encontrado en estas bandas, y para que no quede algo raro, le dejaremos unos guantes acordes con estos tubos. Para el caso del cazador, tenemos en este caso el tier 6 o armadura de acechagrons, inspirado en estas criaturas, sus dientes y por supuesto sus ojos, que se moverán constantemente. Como con varios sets, suele estar muy bien valorado a la hora de transfigurarse, y suele ser bastante usado esta versión en gran arte. Por otro lado, su recolor de jugador contra jugador, de gladiador vengativo, sería una versión completamente en tonos marrones, manteniendo todos los efectos del set y muy utilizado también. Sin embargo, en este caso, no tendremos más recorros para poder usarlo con los chamanes. Y pasando a la última ronda, como siempre vamos con las armaduras de placa, empezando con el guerrero y su tier 6 o equipo de batalla de acometida, que como ha pasado por ejemplo con el druida o el chamán, este también suele estar entre los más usados por esta clase. Este potente set lo tendremos como vemos en tonos marrones, y con tanto pincho nos vendrá genial para combinarlo por ejemplo con el baluarte de acinot. Para el recolor de jugador contra jugador, en este caso cambiaremos a tonos completamente azules, siendo esta versión también muy usada por los guerreros y que fácilmente compraremos como siempre en nuestros vendedores de Ara 52. Y al igual que le sucedió al pícaro, varias piezas de estas las podremos encontrar en la banda para todos los jugadores de placas, como es el caso del casco, los pantalones o los guantes. Y acabamos este vídeo con la clase paladín y su tier 6 o armadura de iluminado, otro set muy característico y bastante usado como muchos que estamos viendo. Esta sería una versión en dorados, plateados y azules, con corona y efectos de luz en las sombreras, muy de paladín todo como vemos. Y por otro lado tendríamos la versión de jugador contra jugador, donde mayormente cambiaría los detalles azules a granates, pudiendo usar por ejemplo la versión normal en la alianza, y esta en la horda, para darles ese toque característico de facción. Y con esto acabaríamos este vídeo de completando todos los tiers y sus recolors, donde vamos acabando ya con la expansión de la Burning Crusade y su conjunto de armadura correspondiente número 6. Para el siguiente vídeo seguramente seguiremos con el tier de meseta de Fuente del Sol, último de esta expansión. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto en las novedades y pronto tendremos nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.